Hola, saludos, amigas, amigos, amigues de todo el continente americano y de todos los países de habla hispana, pues que se han suscrito a mi canal, gracias por estar pendientes. Hoy quiero hacer este video corto también y no lo estoy haciendo en vivo, así que no voy a estar interrumpido por los mensajes en el vivo. Sin embargo, quería dejarles este video porque me han hecho muchas consultas con respecto al tema del coronavirus y pues obviamente las personas que convivimos con VIH y cuáles son las consecuencias, implicaciones o situaciones. Yo no soy médico, así que de entrada les digo, no es, tal vez yo no tenga la razón. Sin embargo, me puse a investigar y estuve hablando con varios especialistas médicos sobre esta patología. Y bueno, vamos a comenzar con las estadísticas que menciona lo siguiente, pero antes suscríbete, ayúdame para suscribirte. Y si te puedes conectar a mi Instagram también, arroba mariushower, y de esa manera pues podemos hacer esto en ambas líneas, ¿no? Bueno, hablando del tema del coronavirus y las personas que conviven con VIH, recordemos una cosa. El coronavirus hace dos días, hoy estamos a lunes 2 de marzo, hace dos días vieron esas estadísticas que hablaban de que hay alrededor de 80 mil personas que han sido diagnosticadas pues con el coronavirus y que se está expandiendo a diferentes partes del mundo. Todo esto debido pues a la cantidad de gente que viaja, ¿no? A diferentes sitios se considera que esto pues nace o aparece en el continente asiático. Sin embargo, pues ya ha estado pasándose de un continente a otro y hemos visto ya diferentes casos en diferentes países. Obviamente genera pues obviamente una alerta muy grande porque, y entiendemos algo, el coronavirus es un tipo de virus que ha estado, que ha estado saliendo últimamente, que tiene varias formas de infección o varias formas de propagarse y entre una de ellas pues es a través de la tos. Cuando uno tose pues obviamente tira un montón de partículas de saliva y en esta forma el virus puede llegar a, pues puede contagiar o infectar a varias personas que estén presentes, por ejemplo en un avión, en un crucero o en un lugar cerrado pues que permanecan por bastante tiempo. Si hay alguien que padece los síntomas o que está con la condición del coronavirus, existe la posibilidad de que el grupo o la gente que esté en ese sitio pueda haberse infectado o haberse sido afectados por este virus. Y lastimosamente los síntomas se presentan de a los dos días y entre las 24 horas y dos días prosiguientes, subsiguientes, perdón, para donde se empiezan a demostrar estas situaciones. Ahora, el coronavirus tiene una característica y es que pues te ataca, no solo el sistema inmunológico, sino que te ataca las vías respiratorias y esto puede generarte a ti pues muchos problemas de salud. Y de esta manera pues obviamente va a terminar afectándote y no solo en cuestión de respiratorio, sino que también puede afectarte el resto de tu cuerpo, al punto que hemos visto varios casos ya de muerte y muerte muy rápida con respecto a este virus que tiene obviamente a todo mundo en la alerta. Yo no tengo una mascarilla por acá, pero les comento, las personas que tienen tos en este momento se recomienda que utilicen una mascarilla. La mascarilla se pone la parte del alambre, se pone la parte de arriba y luego se cubre toda esta parte. Para que si a un caso tienes tos, evitar pues que esos patógenos salgan de tu boca y puedan llegar a otras personas. Para aquellos que dicen que yo estoy en riesgo de contraer el coronavirus, si todos estamos en riesgo desde el momento que el coronavirus no ha sido detenido o retenido obviamente por las autoridades de los diferentes países, pues obviamente existe el riesgo de que podamos llegar a obtener este virus que lastimosamente pues está afectando a varias personas. Inclusive, si no me equivoco, las últimas estadísticas que vi decían que ya ha superado inclusive la cantidad de afectados que tuvo con el SARS. ¿Se acuerdan que estuvo hace varios años el SARS pues atacando a varias personas? Pues este virus es un poquito más fuerte, no existe en este momento una cura o algo que podamos decir o te puedes curar del coronavirus. Sin embargo, estoy seguro que va a salir en algún momento. Con respecto a este tema y el VIH, pues les quiero contar algo. Una de las personas del grupo de personas o las estadísticas que según la CDC y los organismos internacionales hablan sobre este tema, las personas más vulnerables, escuchen bien, no significa que se van a infectar o se van a enfermar de coronavirus, pero las personas que llegan a adquirir el coronavirus, los más vulnerables son las personas mayores o que tienen un sistema inmunodepresor más débil o inclusive las personas que convivimos con VIH. Para aquellas personas que viven con VIH, es importante que siempre se laven las manos con jabón, con agua, por lo menos 20 segundos. Y aparte de eso, que utilicen jabón antibacterial en caso de que exista, pues vayas a tocar una puerta o algo, no te vayas a meter las manos en la boca porque existe la posibilidad. Todavía no se tiene claro cuáles son las vías de transmisión. Si se sabe que es a través de la tos y que cuando uno tose, pues tira un montón de partículas de saliva y pues ahí puede llegar a volar el virus del coronavirus y llegar a tus vías respiratorias y empezar a afectarte. Si tú padeces de VIH, es importante que te cuides cuando escuches a alguien que esté tosiendo. Lo mejor es, pues obviamente evitar. En este caso, lastimosamente hay que discriminar un poco porque no podemos arriesgarnos en caso de que alguien tenga el coronavirus y nos vaya a pegar a nosotros. Nosotros como personas viviendo con VIH, aunque estemos indedictables y aunque estemos súper saludables, por ejemplo, en mi caso estoy súper saludable, pero si llegara a contraer el virus del coronavirus, lo que podría llegar a pasar es que mi sistema inmunitario va a empezar a atacar a este virus al punto y obviamente como no ha sido de fácil control, muchas personas han perdido la vida con este coronavirus. Las personas que vivimos con VIH, pues obviamente nuestro sistema inmunológico va a atacar, pero no va a tener la capacidad de poder atacarlo al 100% y obviamente puede llegar a un momento donde podamos perder la vida por esta situación. Es importante, cuídate, utiliza las mascarillas. Si tienes tos, utiliza mascarillas para evitar, pues afectar a otra persona. Y si se recomienda, no digo que no lo hagan, pero se recomienda que en este momento, mientras el virus, el coronavirus esté vigente, se recomienda que las personas no viajen o no hagan mucho viaje por el hecho de que si están en un lugar contenido donde no pueden salir y hay alguien que tenga el coronavirus, es posible que te vayan a tener a ti en cuarentena y si hay presencia del coronavirus en alguna persona, existe la posibilidad de que tú puedas ser afectado o afectada. Así que si vives con VIH, es importante que evites al 100% contraer el coronavirus y no se sabe dónde, cuándo, el hecho de que hayan cuatro casos en un país y seis casos en otro no significa que te va a pegar a ti. Sin embargo, lo mejor es evitar, la prevención es la mejor forma de lidiar con toda esta situación. Como les digo, esa es alguna información que he conseguido. Sí sé que a las personas con VIH les va a afectar bastante si llega a desarrollar el coronavirus y las personas que tienen un sistema inmunitario más débil, pues son los que van a ser mucho más afectados y obviamente este coronavirus, lastimosamente, todavía no ha sido contenido. Así que bueno, cuídense, pórtense bien, por favor, compartan este video, este virus, no les digo, compartan este video con sus amistades para que también se entere un poco sobre este tema. No manejo el lenguaje médico, así que no me vayan a estar criticando por eso, pero estoy hablando de un lenguaje más humano dentro de las investigaciones que hice. Obviamente por tener VIH, por convivir con VIH, me tocó también averiguar esto y he tenido muchas consultas con este tema. Así que se los dejo por acá, por favor, compártanlo. Si quieres saber más información o más videos de lo que voy a estar subiendo, aprieten la campanita en algún lado por ahí, para que les avisen que ya subí un video nuevo o si estamos en vivo. Por ahora les dejo con esto. Recuerden, para romper un tabú hay que hablar del tabú. Y por supuesto, si la va a pasar bien el día de hoy, invíteme. Si se porta mal, mucho mejor. Y si no, pues entonces tómese un trago por mí. Hasta la próxima.